Harry Kane expresa su deseo de jugar con Lionel Messi. Harry Kane, que se encuentra en su mejor forma desde que pasó del Tottenham Hotspur al Bayern de Múnich, ha revelado con qué jugador le gustaría jugar más. En una entrevista con ESPN, el capitán de Inglaterra y máximo goleador de todos los tiempos no tuvo que pensar demasiado en su respuesta cuando se le hizo la pregunta. La estrella del Inter Miami, Lionel Messi, es un hombre que cree que sacará lo mejor de él. Me encantaría jugar con Messi. Es uno de los mejores jugadores que jamás haya jugado nuestro juego. Estoy seguro de que puede darme algunas asistencias, dijo Kane citado por As el viernes 10 de noviembre de 2023. El ex delantero de los Spurs no es el primer jugador, ni mucho menos el último, que expresa su admiración y su deseo de unir fuerzas con el capitán de la selección argentina, que ganó su octavo Balón de Oro a los 36 años a finales de la pasada edición. Octubre. En una entrevista separada, Kane, de 30 años, habló recientemente sobre su deseo de emular la longevidad de las carreras de Messi y Cristiano Ronaldo jugando hasta los treinta y tantos. El delantero inglés difícilmente podría haber soñado con un mejor comienzo de su primera temporada en Alemania, anotando 19 goles y brindando siete asistencias en sus primeros 15 partidos con el Bayern, incluidos diez goles en sus últimas cinco apariciones en todas las competiciones. Los bávaros ya se han clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones a falta de dos jornadas, pero a pesar del excelente estado de forma de Kane, son solo segundos en la Bundesliga, dos puntos detrás del Bayern Leverkusen, entrenado por el ex centrocampista del Real Madrid Xavi Alonso.